en el escritorio nos hemos instalado y bien todos los días de día porque la luz no se puede apagarnos poner perchanas estoy viendo como como si fuese un hobbit y parece que soy ganda el plan de miedo como la puerta y me di aquí 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 lo prometo estoy pasando mañana no llega el pobre no me acostumbraré voy siempre agachado pero me siento como una que yo estoy bien porque mángel tiene la planta arriba que oye es baja la planta arriba pero está bien está en un espacio jacuzzi pero vamos que cuando los montes va a contar a los que pulsen a los que pulsen a los que pulsen donde se firma para de cabeza hasta